Hola amigos que tal como están Dios les bendiga espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy les agradezco por estar viendo un vídeo más en este canal bueno he querido hacer el día de hoy un tutorial bien chévere bien interesante acerca de una canción que un suscriptor me pidió en algún vídeo que subí y es esta canción que se llama merecedor de alabanza yo sé que es una canción ya bastante viejita podríamos decirlo y hay por ahí algunos otros tutoriales en youtube pero quiero compartirles la manera en particular en la que yo la re armonizo porque si le cambio bastante la armonía no mucho la no cambio mucho la estructura pero sí cambio varios acordes y algunas cositas por ahí entonces quiero compartírselas de una manera bien fácil porque en realidad es bastante sencilla ok entonces la vamos a aprender por la tonalidad de la menor listo y vamos a empezar con la estrofa generalmente yo casi no la puedo cantar por acá porque me queda muy alto y pues o muy alto o muy bajo entonces a mí me toca cantarla por ahí como en mí pero para efectos del tutorial y porque la menor es un tono bastante utilizado muchísimo más utilizado por ejemplo que querré o quedó entonces esta canción la voy a sacar por acá ok entonces los acordes que tenemos al principio para la parte de la estrofa van a ser los siguientes muy fáciles tenemos un la menor tenemos después de esto un mayor ok mi mayor tenemos también un remenor nuevamente un mi mayor y un la menor que los acordes son bastante bastante sencillos la progresión en realidad es una progresión muy común muy utilizada en las canciones de la iglesia y bueno voy a empezar partiendo de la primera parte lo que siempre les he dicho en mis tutoriales anteriores nuestro acorde triada lo vamos a modificar ok porque siempre cuando cree el canal pensé en salirme siempre de lo normal pero haciéndolo de una manera fácil lo cierto entonces por eso es que en todos mis vídeos les recalco mucho que tratemos de cambiar el acorde triada tal vez para algunos es un concepto pues muy básico cierto entonces siempre queremos ir como más allá entonces cuando estamos tocando en la iglesia es importante que nuestros acordes suenen más lleno porque generalmente pues es un ambiente pues distinto a cualquier otro cierto y muchas veces no contamos con otros músicos que nos apoyen en mi caso pues en donde yo toco donde yo sirvo generalmente estoy solamente yo en el piano no tengo un bajo una guitarra que me haga tal vez como un colchón como dicen ahí entonces por eso es necesario que los acordes suenen más llenos listo entonces nuestro primer acorde lo vamos a empezar a sacar así yo generalmente la menor lo hago un la menor 9 y lo reparto de esta manera en la mano derecha hago un do max 7 si un do mayor y le agrego su séptima mayor para tener un do max 7 nuevamente un do mayor con el bajo en su séptima mayor para tener un do max 7 ok y acompañó con el bajo en la y lo hago a octava entonces es muy fácil el bajo en la octava no me gusta acompañarlo así porque me parece que ya satura mucho las frecuencias bajas depende de la situación en la que lo estemos haciendo si lo hacemos por acá pues ya podemos hacerlo en el acorde completo pero como estamos en estas frecuencias del bajo generalmente lo hago o bien sea así solamente la octava o bien sea acompañando con mi que vendría siendo el quinto grado de la listo entonces tenemos nuestro primer acorde merecedor esto merecedor con ese solo acorde ya nos cambia mucho luego de este acorde la melodía normal y la canción nos lleva a lo siguiente ahí es como pueden ver me queda un poco alto al cantar pero la idea es que entiendan lo que estoy haciendo en el piano y luego vamos al re menor pero bueno esto lo vamos a cambiar un poquitico y vamos a agregar un par de acordes para que esa progresión no sea más chévere entonces vamos de nuestro la menor 9 y vamos a ir a mí entonces antes de este mí vamos a hacer este acorde de paso que es un fama 79 lo explico brevemente es como si tuviéramos aquí un la menor 7 y acompañamos el bajo en fa en fa y agregamos la quinta de fa 1 2 3 4 5 ok ese fa mach 7 9 tiene esta particularidad no es fa mach 7 porque este el mi es la séptima mayor de fa y agregamos también la novena que es la listo la entonces este acorde lo utilizamos para caer al mi vamos viendo cómo nos va quedando merecedor de alabanza listo otra vez merecedor de alabanza listo luego de eso podemos caer a un re menor 7 puede ser listo aquel que vino a salvarme de ahí en adelante ya vamos a meter unos acordes más complicados entonces venimos de acá la menor 9 merecedor acorde de paso que es fa mach 7 9 de alabanza vamos al mi menor 7 al re menor 7 perdón aquel y luego vamos a hacer un acorde que es un sustituto de mi que yo hago siempre para caer a la menor este acorde nace de una sustitución tritonal alguna modificación que le hice por ahí tengo un vídeo en mi canal acerca de las sustituciones tritonales no los voy a explicar en este vídeo porque llevaría mucho más tiempo pero nace de ese concepto listo entonces el acorde para caer nuevamente a la es este es un como vemos aquí tengo un tritono y tengo aquí sol entonces tengo sol sostenido re y sol y lo acompaño con el bajo acá hay la notación que nos da este software que yo utilizo para los acordes dice que es un sol sostenido mach 7 sostenido 11 puede que haya muchas otras maneras de llamarlo pero esa es la notación que nos da yo se los comparto así bajo acá en sol sostenido y re sostenido en la mano derecha hacemos sol sostenido re y sol para caer nuevamente a la listo entonces vamos ahí merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme listo entonces este acorde lo podemos acompañar ya sea con estos bajos de acá porque estamos cayendo o podemos acompañarlo con mi y aquí ya se nos llamaría un mi 7 sostenido 9 de la más manera suena bien aquel que vino a salvarme entonces algo muy interesante quiero abrir aquí un paréntesis es que siempre que utilicemos acordes más o menos bien complicados no podemos procurar no podemos pretender perdón caer a acordes más más sencillos porque ya como que crecimos y aumentamos ese lenguaje musical esa armonía de la canción entonces yo estoy mezclando por ejemplo este acorde y quiero caer a un la menor entonces no queda tan bien o sea no significa que no suene bien pero como que estoy aquí haciendo una tensión y haciendo un acorde bien distinto bien armonizado y resuelva un acorde muy natural que es un la menor muy natural pues no como que no va a concordar tal vez algunos no no tengan esta percepción todavía pero se va aún no dando cuenta con el tiempo de que los acordes complejos muchas veces tienen que resolver acordes también complejos para que se mantenga como esa línea o es un concepto que personalmente yo tengo y no mancha la canción necesariamente no hay que manchar la canción ni la melodía pero funciona muy bien entonces como mínimo caer a un la menor 7 aquí aquel que vino a salvarme listo o el la menor 9 que llena aún más listo entonces esta primera parte va hasta aquí merecedor merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme ahí me disculpan la cantada pero bueno aquí ya voy a compartirles otros acordes que pueden agregar a esta progresión que también hicimos entonces normalmente para caer a un re menor 7 siempre se utiliza uno de los disminuidos que hay que es este de aquí con el bajo aquí en dos sostenido es un dos sostenidos disminuidos 7 listo aquí lo dejo para que lo vean lentamente lentamente y este acorde nos resuelve al re menor 7 listo entonces lo incluimos ahí merecedor de alabanza listo ah perdón aquí caemos al re menor 7 verdad nuevamente merecedor merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme incluso este re menor 7 lo podemos hacer así y nos queda ya es un re menor 9 pero entonces este re menor 9 resuelve o sea resolvemos mucho mejor a este re menor 9 cuando caemos del do sostenido disminuido listo apliquémoslo en la canción merecedor de alabanza vimos el movimiento vamos del do sostenido disminuido al re menor 9 nuevamente y caemos acá y vamos a nuestro acorde que resuelve a la menor aquel que vino a salvarme listo aquí las trozas se vuelve a repetir merecedor de alabanza esto lo hace la melodía normal que siendo yo pecador no estimo su linaje al morir en la cruz entonces ahí ya que hacemos vamos estamos en nuestro tono la menor merecedor de alabanza cuando ya en la canción dice alabanza ya tenemos que ya cambiar la armonía la melodía por acá por acá merecedor de alabanza entonces que sucede aquí aquí este acorde se queda en un intervalo de tiempo bastante amplio entonces yo hago dos cosas ahí a veces la primera es cambiar el acorde totalmente y hago el acorde anterior el do sostenido disminuido 7 es decir este la menor este la mayor perdón con el bajo en do sostenido que teníamos antes lo que hago es pues volverlo un do sostenido disminuido 7 entonces esto me da unas posibilidades bastante interesantes y es la segunda cosa que yo hago y es bien sea arpegiarlo de esta manera muy sencillo sin sin hacerlo tampoco tan alocadamente como dicen por ahí y lo podemos hacer también descendentemente o utilizamos una escala que yo la utilizo mucho y es la menor armónica que es de la esta escala comparte estas mismas notas prácticamente nuestra escala es así si nuestra escala es la si bemol el do sostenido re mi fa sol la y volvemos a repetir entonces yo la suelo utilizar de esta manera merecedor de alabanza que siendo yo pecador ¿listo? ya es el uso que ustedes le quieran dar ya es cuestión de práctica que siendo yo pecador entonces resolvemos al re menor 9 que vimos anteriormente ¿listo? ahora pasamos a mi no estimo su linaje normalmente la canción hace eso ¿listo? hacemos un mi sus cuatro y resolvemos que siendo vamos a esta parte que siendo yo pecador no estimo su linaje al morir en la cruz al morir en la cruz ¿listo? ahí ahí sí quiero compartirles otro como otro tip en cuanto a digitación en cuanto no sé cómo se llame eso creo que es una técnica después en otro video tal vez la me acuerde el nombre y es el la técnica del bajo no usar tanto un bajo tan lineal como merecedor merecedor de alabanza sino que como que lo lo partimos creo que se llama así como que alternamos un acorde con un bajo y de igual manera se arpejea ¿listo? entonces que siendo yo pecador no estimo su linaje aquí lo hago ¿vemos? al morir en la cruz merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús entonces esta parte fue igualitica no hay ningún otro acorde pero la vuelvo a hacer por si no la vieron entonces que siendo yo pecador no estimo su linaje Mi sus cuatro nuestro acorde sustituto de mi al morir en la cruz entonces aquí la armonía la melodía nos llevan otra vez hacia mí pero entonces yo utilizo después de este la menor nueve utilizo mi acorde de paso que es fa max7-9 para caer aquí pero entonces ya lo tumbo un poquito más por decirlo así no estimo su linaje al morir en la cruz entonces desciendo en el bajo incluso puedo hacerlo así merecedor eso es un cambio muy rápido merecedor de alabanza y aquí hago los mismos acordes por los siglos sea Jesús listo ahora vamos al coro normalmente la canción tiene esta progresión no la vamos a cambiar en ninguna o sea la progresión como tal no la vamos a alterar solo vamos a alterar los acordes listo dice el día que no le alabo vamos a un la mayor el alma se me entristece re menor pues donde no hay alabanza sol perdón él no está presente do un sacrificio tan grande fa no puede pasar por alto re menor por siempre le digo santo mi sus cuatro aunque crean que estoy loco listo la progresión es muy sencilla pero entonces también cambiamos unas cositas iguales listo entonces para ir al coro y el día que no le alabo nuestros dos sostenidos mi uno y siete el alma se me entristece pues donde no hay alabanza ya después de este re menor siete si cambio a un sol mach siete nueve mach siete nueve o solo mach siete el día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza esto si nos da una armonía bien interesante en el alabanza él no está presente un do que lo podemos hacer normal o mach siete no está presente o así con la novenaria un sacrificio tan grande el fa mach siete nueve que vimos antes no puede pasar por alto mi re menor siete por siempre le digo santo aunque crean que estoy loco voy a volver a hacer ese pedazo explicándolo de una manera más detallada y viendo algunos acordes de paso que se pueden hacer ahí listo entonces de nuestro do sostenido disminuido siete día que no le alabo caemos a re, ¿cierto? el alma se me entristece pues donde no hay alabanza sol mach siete nueve alabanza él no está presente aquí pues puede que este acorde se ature un poco pero yo lo utilizo a veces es este puede ser así o puede ser así este es un bueno ahí el sofá se confunde pero él es un un sol aumentado listo y utilizo el bajo aquí para caer a a do y como lo utilizo día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza ah bueno aquí utilice otro y se los explico también es muy fácil es un re mach siete nueve también pero entonces tiene el bajo aquí en fa sostenido ah no entonces es un re con la novena de herida con el bajo en fa sostenido la novena que es mi listo y caemos a nuestro sol mach siete nueve o mach siete listo no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza listo él no está el acorde que les dije presente listo nuevamente sol aumentado con el bajo en do sostenido para caer a do mach siete un sacrificio tan grande entonces aquí utilizo exactamente el mismo acorde que utilizo para caer a la pero cambio su bajo y cambiando su bajo a mi ya pudo resolver perfectamente a un fa listo va a ser muy despacio el coro otra vez día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza él no está presente o un sacrificio tan grande listo voy a hacerlo nuevamente el día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza él no está presente un sacrificio tan grande no puedes pasar por alto en esta parte ya es muy fácil un sacrificio tan grande estamos en fa mach siete nueve y vamos a ir a hacia re entonces es una bajadita bastante común y utilizamos como acorde de paso el do pero le agregamos la novena o la segunda yo lo abro así y pongo el bajo en mi entonces nos queda un do con la novena adherida pero con el bajo en mi y caemos a re menor siete muy fácil un sacrificio tan grande puede pasar por alto aquí cae un sacrificio tan grande no puede pasar por alto esto por siempre le digo santo aquí el concepto que les dije de tumbar un poquitico el bajo entonces un sacrificio tan grande no puede pasar por alto por siempre le digo santo aunque crean que estoy loco loco listo después ya viene una parte que solamente dice santo utilizamos los mismos acordes santo voy a hacerla nuevamente vamos de la santo a mi luego vamos de re a la santo y terminamos otra vez desde re hasta la santo el día que no le alabo el malo se mentiste se pues donde no hay alaban a listo voy a tratar de tocar la parte del coro con una pequeña base para que mas o menos se hagan la idea rítmica de como tienen que ir los acordes porque tal vez es un poco difícil para algunos de ustedes pero no es un concepto difícil cambia algunos acordes y eso se repite a lo largo de toda la canción como podemos ver este acorde se utiliza tanto para pasar a la como pasar de mi a fa hay muchas aplicaciones entonces voy a poner la basecita y toco una parte del coro ya para terminar con el video el día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza él no está presente un sacrificio tan grande no puedes pasar por alto por siempre le digo santo que crean que estoy lo otra vez el día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza el alma se me entristece porque el alma se me entristece pues donde no hay alabanza el alma se me entristece Santo Santo Ok amigos entonces eso ha sido todo por el video de hoy Yo espero que les haya servido Si tienen alguna duda no Esperen para escribir en los comentarios O para escribirme en mi whatsapp Yo les respondo personalmente Cualquier duda que tengan acerca del video Y si quieren alguna otra canción Algún otro tutorial que quieran que suba Con mucho gusto estaré atendiendo sus solicitudes Que Dios les bendiga Nos vemos tal vez en otra oportunidad Si Dios lo permite con otro video Listo